Este jueves, en Kabul, altos funcionarios de Pakistán y Afganistán se reunieron por primera vez desde la toma del poder por parte de los talibanes. El canciller pakistaní, Shahid Mahmoud Qereshi, calificó positivamente el encuentro y manifestó que su país está abierto a proveer ayuda a Afganistán en medio de sus crisis económicas. Ambas partes acordaron tomar medidas para facilitar el comercio y levantar algunas de las restricciones fronterizas. Antes de la reunión, el Ministerio de Relaciones Exteriores pakistaní declaró que la prioridad de las conversaciones con el canciller enterino de Afganistán, Amir Khan Mutaki, y otros líderes talibanes era alcanzar acuerdos de cooperación en diferentes ámbitos.